¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se regresa, se regresa! ¿Este acá? ¡Ven que se va a pintar a ver papá! ¡Esa es la princesa! ¡Esa es la princesa más que yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llévatela a Luis Mari! ¡Llévatela a Luis Mari! ¡Llévatela a Contra! ¡Llévatela a Contra! ¡Allá a Luis Mari! ¡Llévatela allá! ¡Venga! ¡Eh! ¡Llévatela! 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 ¿Qué? ¿Dices que él va con la que te dio los chiles? ¡Sí! Híjole, ya nos vamos a llenar de puro sueño Ahí está el de Nati Allá está el de Salud Ahora este Estos no regresan nada Yo te digo que te lo hice